Lo propio hace el elenco canadiense, muy pareja, pero termina sacando ventaja el cuadro mexicano, señoras y señores, la recta final, tendremos la última vuelta, va a rematar Gaxiola, señoras y señores, un final espectacular, va a rematar Gaxiola, muy parejo, muy muy parejo, señoras y señores, la medalla de oro es para México, medalla de oro para el equipo mexicano, otro cierre magnífico de Gaxiola, demostrando que su fondo, que el fondo es su especialidad, medalla de oro y además récord para americanos. La bandera mexicana que sale a relucir y que volverá a salir en minutos y se entonará las sagradas notas del himno mexicano. Un momento realmente dulce, recibir una medalla de oro y además tener el récord panamericano. Día redondo, jornada redonda para este par, Jessica Salazar y Luz Daniela Gaxiola. Mención especial también para el entrenador mexicano, que como empujó a sus dirigidos, par de medallas el día de hoy para México, el oro en esta categoría y la plata en el ómnibus masculino. A continuación, el himno nacional mexicano. A continuación, el himno nacional mexicano. A continuación, el himno nacional mexicano. Allí las sagradas notas del himno nacional mexicano. Ahora, la foto para la historia, una foto que colgarán en lo más alto de sus casas. Un recuerdo imborrable para las seis ciclistas.